Tribunal Constitucional El Ministerio de Sala, el doctor Flavio Reati. Señor magistrado, presidente de la sala, señores magistrados, a continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 7, expediente 1153-2013, proceso de amparo Iniciado por doña Noemí Hermelinda Paria Cuña contra la UNP Por la parte demandada, ha solicitado la palabra el abogado Javier Johnny Gamboa Mori Señor Presidente de la Sala, debo mencionarle que el abogado de la parte demandada Ha solicitado acumular el informe de la presente causa con las causas que a continuación voy a citar Causa número 9, expediente 1160-2013, proceso de amparo Iniciado por don Senaidó Zúñiga Ayala contra la UNP Causa número 14, expediente 1174-2013, proceso de amparo Iniciado por doña Lidia Yolanda Mariño Cruz contra la UNP Causa número 32, expediente 1232-2013, proceso de amparo Iniciado por doña María Manuela Villavicencio Vidal Descurra contra la UNP Causa número 33, expediente 1234-2013, proceso de amparo Iniciado por don Esteba Hugo Calderón Vega contra la UNP Causa número 37, expediente 1248-2013, proceso de amparo Iniciado por don Julián Ocaña Chavarría contra la UNP Y finalmente la causa número 38, expediente 1252-2013, proceso de amparo Iniciado por doña Rosa Ana Loaiza de Lenzi contra la UNP Ante todo, muy buenos días señor presidente, señores miembros del tribunal En ese orden de causas señaladas, debo manifestar lo siguiente A la causa número 7, la señora Noemí Hermenegilda Paria Cuña Solicita la pensión de invalidez de hijo mayor de edad En este caso señor presidente, debemos señalar que si bien es cierto La pensión de invalidez por orfandar le corresponde a un menor de edad Menores de 18 años El demandante cumple con el requisito en este caso de presentar El certificado médico a la edad de 50 años En la cual después de haber fallecido también, en este caso, el padre Por lo cual señor presidente, al haber existido acá una controversia En cuanto a si existe o no una invalidez por parte del demandante En este caso señor presidente, se debe dilucidar en una etapa ordinaria En un proceso judicial en donde existan esto Se ventilan las pruebas en una etapa probatoria En la situación que en el proceso de amparo por ser residual no corresponde Por lo cual solicitamos señor presidente en esta causa Que se declare infundada la demanda En la causa número 9, señor presidente El demandante Que ya lo bien lo dijo el secretario Senaido Solicita el reconocimiento de años de aportes En este caso señor presidente Ya hay criterio judicial del Tribunal Constitucional sentado En la cual establece pues que existen pruebas Que deben ser presentadas por el demandante al momento de solicitar esta pensión Situación que en la causa no ha sucedido Por cuanto solamente ha presentado documentos Que en fotocopia, que no revistan la mayor veracidad Para efectos de credibilidad en los años de aportes Por eso nos remitimos señor presidente La tendencia 47.62 del 2007 emitida por el Tribunal En la cual se establecen los parámetros para reconocimiento de años de aportes En la cual también solicitamos que se declare infundada la demanda En la causa número 14, señor presidente Que es una... solicita el demandante Lidia Yolanda Mariño Cruz La restitución de la pensión de jubilación En este caso señor presidente También el Tribunal Constitucional ya ha reiterado Curipruencia Con respecto a que Si el demandante no corresponde No presenta documentos sustentatorios Algunos a efectos de que Se le restituya su pensión de jubilación No corresponde, señor presidente En este caso el otorgamiento de su pensión Si bien es cierto La ONP en estos casos suspende la pensión Bajo los parámetros administrativos En este caso Fundaba su decisión y motivación En informes y verificaciones de planillas Informes técnicos En informes En estos casos también Grafotécnicos En la cual se establece, señor presidente Que efectivamente En estos casos No correspondería pues el otorgamiento Por cuanto las pruebas Presentadas por el demandante En copias No corresponde pues A la veracidad de los hechos En este caso, señor presidente Solicitamos también Se declare infundada la demanda Con respecto a la causa 32 Señor presidente El demandante La demandante María Manuela Vía Vicencio Solicita también Reconocimiento de daños de aportes Con la cual la argumentación reiterativa Como ya lo mencioné Nos reiteramos En la jurisprudencia El Tribunal Constitucional 47.62.2007 Que establece los parámetros En estos casos Para presentar documentación Y sustentar los años de aportes Presumiblemente establecidos Por el demandante Lo cual, señor presidente En este caso también solicitamos Se declare infundada la demanda En la causa número 33 Señor presidente Esteban Hugo Calderón Vega Solicita el otorgamiento De una pensión minera Bajo el artículo 6 De la ley 25.009 En este caso, señor presidente El tribunal Si bien es cierto En este caso Es suficiente que acredite En este caso La enfermedad Que padece Medio un certificado médico Y también tiene que haber Un excausalidad Señor presidente Entre las labores realizadas Para efectos de determinar Si efectivamente Ha padecido la enfermedad Bajo estos criterios En este caso El señor El demandante Esto ha trabajado Como chofer De planta ¿No? Situación, señor presidente Que no reúne Pues el requisito Del excausalidad En este caso Por la cual solicitamos Se declare infundada La demanda En la causa número 37 Señor presidente Juan Ocaña Chavarría El demandante Pretende la restitución De la pensión de jubilación En este caso Como ya lo hemos mencionado Señor presidente Existe ya criterio Fundado Establecido en el ente administrativo En la cual Si se sustenta el ente administrativo En informes Grafotécnicos En informes Y verificación de planillas Ya no corresponde Señor presidente En este caso Aducir la falta de motivación De la institución En la cual está debidamente Acreditada En este caso Señor presidente Solicitamos Se declare infundada La demanda Por último Señor presidente La causa número 38 De Rosam Ana Loaiza de Lenzi Solicita La restitución De la pensión Como ya lo hemos mencionado Señor presidente La ONP se basa En En esto Informes de verificación De planillas En informes Grafotécnicos En la cual se establece Pues indicio De razonabilidad En estos casos De presuntos ilícitos Que se han cometido Al momento de Presentar los documentos Por la cual Señor presidente Solicitamos También se declare Infundada la demanda Gracias señor presidente Señor presidente Causa número 16 Expediente 1179 2013 Proceso de Vias data Iniciado por Don Daniel Genaro Laupadera Contra la ONP Por la parte Demandada A solicitar La palabra El abogado Wilson David Calero Telles Señor presidente Debo apreciarle Que el citado Abogado Luego de Exponer En la causa Que se ha mencionado Va a informar En las causas Número 41 Expediente 1261 2013 Proceso de Amparo Iniciado por Doña María Rosario Farfán Viva de Castillo Contra la ONP Causa Número 42 Expediente 1263 2013 Proceso de Amparo Iniciado por Don José Andrés Andoval Yontoc Contra la ONP Y la causa Número 45 Expediente 1269 2013 Proceso de Amparo Iniciado por Don Gregorio Jumbo Alcántara Contra la ONP Muchas gracias Señor Magistrado Buenos días En el presente Proceso de Abagata El demandante Solicita A vuestro Tribunal Se revoque La sentencia Según Distancia Que En un Extremo Exonera Del pago De costos A mi Representada La ONP ¿En qué Se sustenta? Bueno Se sustenta En que Según el Artículo 56 El Estado Demandado Cuya Causa Es contraria Debería ser Condenado A los costos Señores Magistrados Nosotros Dentro del Plazo Para contestar Para contestar La demanda De Abagas Data Presentamos Allanamiento Esta figura Jurídica De allanamiento No se encuentra Normativamente Señalada En el Código Procesal Constitucional Entonces Nos remitimos Al artículo 9 Del título Preliminar Del mismo Que señala Que ante el vacío Normativo Debe ser Subletoriamente Aplicable Los códigos Procesales Afines En este caso Que dice El código Procesal Afin Que es El Código Procesal Civil Señala En su artículo 413 Que Está exonerado Del pago De costos La demandada Que se allana Por todas Consideraciones Señores magistrados Debería ser En ese extremo Solicitado Infundada La demanda Respecto Al Al proceso Con el número De orden 41 Signado Con el expediente 62-61-2013 La demandada María Farfán Viuda de Castillo Solicita El otorgamiento De pensión Previo Reconocimiento De años de aportes Que sucede Que la demandante Únicamente adjunta Como medios probatorios Para corroborar Los años de aportes Alegados Un certificado De trabajo Mi colega Anteriormente Refirió a la sentencia Expedida por Vuestra magistratura 47-62-2007 Efectivamente Esta sentencia Pues Señala Cuáles son Los medios probatorios Que causarían Convicción Al juzgado Para corroborar Los años de aportes Entre ellos Podríamos destacar Las planillas Liquidaciones Boletas de pago Constancias de pago De salud O ciberneas Pero que sucede El solo mérito Del certificado De trabajo No causa Suficiencia Probatoria Por tales consideraciones Señores magistrados La presente causa Debía ser declarada En procedente Respecto al proceso Asignado con el Número 12 63-2013 Igualmente El demandante Solicita El otorgamiento De pensión De jubilación Previo a reconocimiento De años de aportes En este caso Al haber solamente Juntado el certificado De trabajo La ONP Le solicitó Documentación Adicional Tal como también Lo establece El fundamento El 47-62-2007 Sin embargo En el plazo Concedido El demandante No adjunta Los medios Probatorios Adecuados Idóneos Por lo tanto Por los mismos Hechos expuestos Anteriormente El solo Médito El certificado De trabajo No prueba Los años De aportes Alegados Por último En el expediente Signado con el Número 1269-2013 En este caso Señores magistrados Mi representada En su resolución Administrativa Que deniegue El otorgamiento De pensión Se sustenta En un peritaje Grafotécnico El peritaje Grafotécnico Llega a dos Conclusiones En principio Todos los certificados De trabajo Aportados Por el demandante Fueron Ejecutados Por una misma Máquina De escribir Otra conclusión A la que llega Las boletas De pago De los diferentes Empleadores Del demandante Fueron ejecutadas Por un mismo Puño gráfico Ante esta conclusión Señores magistrados Los medios Aportados Por el demandante No tienen La fe suficiente Para que les cause Convicción A vuestra Judicatura Por lo tanto Al no tener Estaba aprobatoria El presente Proceso Consideramos Que no es La vía Adecuada Pudiendo En todo caso El demandante Corroborar Sus años Alegados Adjuntando Otros medios Aprobatorios Contradiciendo Nuestro Peritaje Grafotécnico Mediante Un proceso Ordinario Por estas Circunstancias El presente Proceso Debe ser Declarado Improcedente Muchas gracias Señor magistrado Causa Número 31 Expediente 1225 2013 Proceso De amparo Iniciado Por don Segundo Ricardo Sánchez Peña Contra Ángel Romero Díaz Y otros En su condición De jueces De la primera Sala Civil De la Corte Superior De Justicia de Lima Por la Parte Demandante A solicitar La palabra El abogado Segundo Ricardo Sánchez Peña Señores magistrados Buenos días Vengo aquí A solicitar La inaplicación De cinco Resoluciones De vista Excedidas Por la Sala La primera Sala Civil De la Corte Superior De Lima Resulta Señor Que el año 2002 El recurrente Intercuso Una demanda De indemnización Por daños Y perjuicios Contra el Poder Judicial Lamentablemente En nuestro Sistema Jurídico El Poder Judicial En este Caso Es juez Y parte Bueno Esa sentencia Ha demorado Ese proceso Perdón Ha demorado Diez Años Fue Resuelto Por la Corte Suprema Declarando Fundada En parte La demanda Y ordenando El pago De una Suma De dinero Por daños Y perjuicios Más Sus intereses Legales Resulta Señor Que al quedar Consentida Y ejecutoria Esa Sentencia Se procedió A la Ejecución De esa Sentencia Como debe ser Pero La ley 27684 En su artículo 42 Modificada Por La ley 27654 En su artículo 42 Modificada Por Otra ley 27684 Dispone Que los Requerimientos Para ejecución Forzada Contra el Estado No son Los requerimientos Ordinarios Que se hace En un proceso Que no es Part del Estado Entonces Se requiere El requerimiento Debe ser Por un plazo De seis meses Durante los cuales El responsable Del pliego Presupuestal Correspondiente Tiene que ofrecer Una fórmula De pago Y garantizar El pago Si no lo hace Durante los seis meses Entonces queda Espedito el derecho De iniciar la ejecución Forzada Con arreglo A las normas Del código Procesal Civil Se hizo El requerimiento En este caso Pasaron Los seis meses Casi un año Y el responsable Del pliego Es decir El gerente General Del poder Judicial Jamás Contestó Ni propuso Fórmula De pago Ni garantizó El pago Ni ofrecer Nada No dijo Nada Entonces Se procedió Al ejecución Forzada Es decir Embargar Viene Del Estado Hay El decreto Supremo 195 2001 F Señala Cuáles son Las condiciones O perdón Cuáles son Los bienes Que están Comprendidos Dentro De lo que es Los bienes Inembargables Del Estado Y se refiere A los bienes A los fondos Por recaudación Directa En su artículo Cuarto Este decreto Supremo Que después Fue convertido En ley Señala Con claridad Cuáles son Los bienes Que están Exceptuados De la aplicación De esa ley O sea Cuáles son Los bienes De dominio Privado Que pueden Estén embargados El artículo Cuarto Lo señala Expresamente Y entre ellos Exceptúa A los señalados Por el artículo 10 1 Del artículo Del decreto Legislativo 999 Que dice Que literalmente Que están Exceptuados De su condición De bienes De servicio Público Todas las cuentas Sostenidas Por entidades Que no reciben Aportes Del sistema Del presupuesto Nacional Ordinario Entonces Teniendo en cuenta Eso Se solicitó El embargo Sobre una cuenta De los Denominada Ingresos Propios Del Poder Judicial Que recibe Que no recibe Fondo Del presupuesto Nacional Sino que es El producto De las sumas Que pagan Los justiciables Por aranceles Judiciales Tazas Y todo eso Y todo ese tipo De Perfecto Se trabó El embargo Se embargó Se retuvo La suma Ordenada Se cobró Se pagó Pero por cada Una de esas Resoluciones Es decir Por el embargo Por la suma Que dio Por consignada La suma Retenida Por la Resolución Que ordenó La entrega Por todas Esas resoluciones El señor Procurador Fue interponiendo Recursos de apelación Eso ha dado Lugar a que se Diten esas Cinco resoluciones Después de un año Después que ya había sido Cobrado Había sido todo Muy bien Entonces La sala La primera Sala Segunda La tercera Sala La tercera Sala Civil De la Corte Superior De Lima Inesperadamente Declaró Nulos Los embargos Fundadas Revocó Las resoluciones Que ordenaron La entrega Y contra Esas estamos Recurriendo ¿Por qué? Porque consideramos Que la cuenta Embargada La cuenta Embargada Es de dominio Privado Porque así Lo determina La ley Estoy Refiriéndome Al artículo Cuarto Del decreto Legislativo 195 2001 Y A la sentencia Del tribunal Constitucional De este tribunal Expedido En la sentencia Es de pendiente 015 2001 Que fue una acción De inconstitucionalidad Planteada Por el colegio Abogado Del IFA Que todas las cuentas Del estado Prima Fasis Son de dominio Privado Y Por lo tanto Embargadas Perfecto Pero como dice Prima Fasis Significa que hay que Determinarlo Y esa es la función Que cumplió El decreto Supremo 195 En su artículo Cuarto Que determinó Que tipo De cuentas Son o no Embargadas La propia Resolución Es cuestión Señala Con toda claridad Literalmente Las propias Resoluciones En continuidad Señala Que esa cuenta No recibe Aportes Del Presupuesto Nacional Pero Que como sirve Para pagar Los bonos jurisdiccionales De los Baxentravesí Ni siquiera Sus sueldos Sino sus bonos jurisdiccionales Por producción Entonces es de interés Nacional Y no puede ser Ese es el fundamento Con lo cual Se declaró Señor abogado El magistrado Es un caso Interesante En donde Por primera vez Veo que alguien Gana Le gana Al estado El embargo Ya se hizo Cobro Ya se hizo Cobro Y los procuradores Que de rigor Apelan Por lo que tienen Que apelar Apelaron Y en eso Surte efecto La apelación Y la sala Ha revocado Y ha pedido Devolución Son cinco resoluciones Ambas Perdón Las resoluciones Las cinco Tuvieron como norte El tema De los embargos Entonces en estos momentos El amparo Que usted está planteando Gira Contra las resoluciones Que dejaron Sin efecto Los embargos A eso voy Señor Ya El señor Me dijo Que se inaplique En esa resolución Ya está El señor El señor Para denegar Y para declarar Improcedente Ha declarado Que no estoy Pretendiendo Que se haga Una nueva Vía Para determinar La naturaleza Jurídica De las cuentas Del poder judicial Cuando eso Ya está Determinado Tanto en el decreto Supremo Cítulo 95 Como en la sentencia De la inconstitucional Que se dictó Aquí En este Tribunal Y lo que estoy Pidiendo Es que se inaplique Porque su Motivación Está fundada En hechos falsos Primero porque Esa cuenta Es embargable Y ellos dirían Que no Luego porque El procedimiento Que se siguió Para trabar Esos embargos Está estrictamente Adecuado De ley Tan cierto Es eso Que ellos Tampoco Han cuestionado El procedimiento Solamente se refieren A la naturaleza Embargable Y embargable De la fe Pero lo Lo paradójico Lo que a mi Me llama Me llama La atención Es que Durante Después De haberse dictado Esas resoluciones Declarando nulos Los embargos Tanto el gerente Del poder judicial Como el señor Procurador Han presentado Al juzgado Donde se está ejecutando La sentencia Oficios Y escritos Dirigidos al juez Donde le manifiestan Esas copias Están En el expediente El señor Ya hemos cumplido Con todos los mandatos Judiciales Por lo tanto Solicitamos Se dé por terminada La ejecución Y se archiva El expediente Entonces yo digo ¿Cómo es que si el propio Poder judicial El propio responsable Del pliego Acepta como válido Los pagos Que se han hecho En el embargo El poder judicial La corte El órgano jurisdiccional Después declara Nulo Todo Señor presidente de la sala Señores magistrados En las restantes causas Programadas para el día de hoy Las partes no se han presentado A informar